Su tierno rostro hacía juego con su personalidad ocurrente y juguetona, la tusita, era inocente pero astuta, bonita, sincera y parlanchina, sus rubias trencitas aparecieron en las tres películas en las que actuó con Pedro Infante. La actriz María Eugenia Llamas encarnó a la niña emblemática de la época de oro del cine mexicano, una pequeña que jugaba con, chabela, una víbora y, epifanía, una tarántula y que imitaba con gracia lo que veía a su alrededor. Como en la cinta, Los Tres Huastecos, donde escupe al piso como lo hace su papá Lorenzo, interpretado por Pedro Infante, o como en, El Seminarista, donde igual que todas las muchachas, chulea al padrecito Miguelito, también protagonizado por el ídolo de Guamuchi. La actriz nació el 19 de febrero de 1944, su padre José María Llamas Olaras, español de origen vasco, y su madre María Dolores Andresco, francesa de origen ruso, llegaron a México a causa de la guerra civil española en 1900.